Por su parte, el presidente Otto Fernando Pérez Molina dijo sentirse triste por la resolución de la justicia guatemalteca que deja sin efecto la solicitud de captura internacional en contra del expresidente de Guatemala, Jorge Antonio Serrano Elías. El presidente de la república, Otto Pérez Molina, reaccionó ante la resolución de la actividad de apelaciones de dejar sin efecto la persecución penal contra el exmandatario Jorge Serrano. Para el presidente Otto Pérez Molina sería triste que el caso del expresidente autogolpista quesó. Creo que esto, no sé, son los entes encargados de aplicar la justicia en nuestro país y ellos tendrán que darle seguimiento. Sería muy triste para los guatemaltecos que quedaran en la impunidad, algo que todos sabemos fue lo que sucedió en nuestro país. El abogado defensor del expresidente Jorge Antonio Serrano Elías indica que ahora lo que procede es que el congreso de la república decida si quita o no el antejuicio a su defendido tomando en cuenta pues la acción de rectoactividad que tuvo el proceso. El abogado defensor del ex autogolpista Jorge Serrano Elías mostró su satisfacción por la decisión de la sala tercera de apelaciones que dejó sin efecto la orden de captura no sólo contra Serrano sino también contra el ex ministro de gobernación Francisco Perdomo. Realmente estamos satisfechos puesto que fue un trámite bastante prolongado en donde hubo tanto por parte de la sala como por parte de la defensa técnica una serie de experiencias técnico profesionales y consideramos que la sala ajustada a derecho emite una resolución en donde advierte que la persecución en contra de nuestros representados es nula de pleno derecho dado que a lo largo de la misma se han violado principios fundamentales de nuestra ley adjetiva penal. Según el litigante Irán Sosa el expediente ahora deberá pasar al congreso de la república para que este por mayoría decida si se le inicia proceso de antejuicio al expresidente Serrano Elías. La primera resolución que emite el licenciado Miguel Ángel Solorzano que era el juez cuarto de instrucción en esa fecha era que previo a iniciarse la persecución penal si es que cabía tenía que tramitarse el antejuicio correspondiente dado que él estaba investido en su carácter de presidente constitucional y el licenciado Perdomo Sandoval como ministro de gobernación y el artículo 186 de la constitución de la república indica que estas autoridades que gozan de este beneficio previo a iniciarse cualquier acción legal debe de tramitarse el antejuicio cosa que la sala advierte que no se llevó a cabo y en tal virtud por medio de esta resolución está ordenando el cese de la persecución y así mismo el traslado del expediente al congreso de la república para que este con el voto de las dos terceras partes del total de diputados del congreso resuelva con las pruebas supuestamente aportadas por el ministerio pública entre paréntesis cero decida si hay o no formación a iniciarle a él el trámite de antejuicio